Soy una rumbuera Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como las gorillas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como las gorillas Todos caminamos Soy una rumbuera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbuera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como las gorillas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como las gorillas U, 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 u Vamos a bailar, vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorillas Y todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorillas Y todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorillas Son los palindamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Son los palindamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas